Bienvenidos a todos, a esta primera clase pregrabada con el pulled pork y su chef favorito Ángel Muñoz. Vamos a ver que nos ha traído Burner & You en el día de hoy a todas sus casas. Recuerden que esto es pregrabado y queremos que todo salga muy bien y va a salir espectacular. Miren esta leyenda que les enviaron, que es linda con sus pasos, los procedimientos y la receta. Esto lo pueden rehacer cuantas veces quieran en sus casas, se quedan con su papelito y también pueden ver el video, echarlo para atrás o para adelante. Cuando empecemos el live por la tarde, recuerden que me voy a hacer cualquier pregunta que quieran sobre lo que estemos haciendo ahora ya pregrabado, que voy a estar live con ustedes y se las voy a contestar. Vamos a empezar con el pedazo de 4 libras del Boston Bot que nos ha traído Packers. ¡Wow! Miren este pedazo de carne, ¡qué lindo! Bueno, ya tenemos ese pedazo de carne fuera, lo tenemos en la tabla. Son sus 4 libras del Boston Bot, muchas gracias Packers. Y quiero antes de comenzar a domarlo, quiero decirles lo que vamos a estar utilizando. Un tenedor de cocina, un cuchillo pequeño, mediano, grande, como se te haga más fácil. Y bien importante, las bandejas pueden ser de aluminio, de stainless steel o un pilex. ¿Está bien? Bien, vamos ahora a entrar al adoro. Si ensaquen ese web rock y vamos a darle un poquito de cariño a esta carne y también podemos también dar un poquito de activo. Pero ahora vamos con esto. Ya tenemos los pedazos en la tabla. Ahora vamos a ver qué tipo de posta nos ha llegado a nosotros. Cada posta es diferente. Las postas pueden ser enteras. Esta vino picada ya por un lado. O sea que lo que vamos a estar haciendo es que vamos a hacer unas incisiones con el tenedor de abajo hacia arriba. El pinche o el tenedor no va a llegar más abajo de pulgada y media a dos pulgadas. Primero. Segundo. Y el tercero. Esto lo van a volver a hacer por la parte de atrás. Vamos a virar la posta. Mira, qué linda. Esta es tan espectacular. Nuevamente, gracias, partners. Con este pedazo de Boston Bot. Y el tercero. Ahora vamos a coger con el cuchillo. Tiene que ser pequeño o grande. Ya como este lado ya está picado, no vamos a hacerle ningún tipo de corte. Así que les voy a tirar la posta para que puedan ver el otro lado. Ven este lado que es más flat y no tiene nada que abra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger con el cuchillo. Vamos a insertarlo. Y hacerle un corte a lo ancho. Ahora, lo que vamos a estar haciendo es sacar el buen rot de la bolsa y empezar a sobarlo, a darle cariño y a adobarlo. Cuando terminemos este proceso, vamos a dejarlo descansando en el refrigerador, que es la nevera de tu casa, y la dejamos media hora. Ya tenemos todo set. Ahora vamos a precalentar ese horno a 280 grados. Ahora vamos a entrarlo a la nevera por media hora nada más. Podemos utilizar la misma bandeja que van a utilizar para entrarlo en el horno. Y ahora lo vamos a entrar a la nevera por 35 minutos. Ya estamos de vuelta de esa media hora, ya pasó. Sacamos la posta de la nevera. Y ahora, bien importante, vamos a quitar el plástico. No vayan a poner el plástico en el horno. Vamos a quitar el plástico. Tirito, tirito. Y esta posta, recuerden que ya teníamos el horno ya precalentando en 280 grados. Ahora vamos a entrarlo al horno y lo vamos a dejar sus 3 horas completas adentro. Ok. Ya tenemos todo en el horno. Estamos set. Ahora vamos a dejar ese Boston Bot 3 horas en el horno, cocinándose en 280 grados. ¿Está bien? Después de esas 3 horas, durante esas 3 horas, pueden disfrutar de un vinito, una cerveza y estar en familia. Sacamos ese Boston Bot en las 3 horas y lo vamos a tapar. Cuando lo tapemos, lo dejan resting hasta las 5 y media que estoy con ustedes live.